La Comisión de Constitucionales, sí, le voy a pedir si podemos incorporar sobre tablas y votarlo los pliegos de todos los señores y señoras senadoras que han sido elegidos para ya tener resuelto el tema y habilitar el juramento el día 3 de diciembre. Así que si están de acuerdo los demás bloques, no ha habido ningún tipo de objeción, ha habido solamente una impugnación que ha sido desestimada, no tenía ningún tipo de consistencia, así que si estamos de acuerdo los ponemos a votación. Aprobado, sometida a la votación de la propuesta. Tiene la palabra el senador Martínez. Sí, gracias Presidente. No, es para pedir dos preferencias con despacho de comisión que por cuestiones de apuro, digamos, en esta sesión no han tenido, pero que tienen ya los despachos de las comisiones respectivos, que tienen que ver con sesiones de tierras y edificaciones. Uno es el CD2415, que tiene que ver con destinado, un inmueble destinado a la creación del museo Casa Juan de Dios Filiberto. Y el otro es el proyecto CD6915, que tiene que ver con declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación diversos inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, cediéndolas en como dato a la cooperativa de trabajo 22 de mayo limitada, la ex-IMSA, como nos manejamos habitualmente. Y el otro tema es una nota que fue enviada a la presidencia de este cuerpo en función de una aprobación de un acta que tiene que ver con las autoridades de la bicameral argentino-chilena, producto de que varios de los que hoy están integrando esa comisión abandonan el Senado el próximo 10 de diciembre para que esto tuviera continuidad, provecho de que realmente vamos a tener algunas actividades, no me cabe duda, o en el mes de diciembre, o en los primeros meses del año que viene, para que esto sea aprobado en la próxima sesión. Sometemos... Tiene la palabra el senador Avalme. ¿Están de acuerdo? Podríamos poner en el timario de hoy los proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se lo incluye en el plan de labor. Gracias, señor. Perfecto. Previamente se va a dar lectura al dictamen de la comisión que está en consideración. Bien. Vuestra comisión de asuntos constitucionales ha considerado los expedientes S3.791-15, fuentes en su carácter de presidente de la comisión de asuntos constitucionales, solicita sede de Estado parlamentario al acta número 9 de escrutinio y resoluciones números 68 y 69 de oficialización de lista de candidatos a senadores nacionales titulares y suplentes, reflejando los resultados de las elecciones del 25 de octubre de 2015 en el distrito de Mendoza. S3.792-15, fuentes en su carácter de presidente de la comisión de asuntos constitucionales, solicita sede de Estado parlamentario al acta número 11 de escrutinio y resoluciones de oficialización de listas de candidatos a senadores nacionales titulares y suplentes, reflejando los resultados de las elecciones del 25 de octubre de 2015 en el distrito de La Pampa. Oficiales varios, 309-15, junta electoral nacional, distrito Mendoza, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 373-15, junta electoral nacional, distrito Chubut, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 373-15, junta electoral nacional, distrito Santa Fe, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 382-15, junta electoral nacional, distrito La Pampa, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 383-15, junta electoral nacional, distrito Tucumán, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 383-15, junta electoral nacional, distrito Córdoba, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 383-15, junta electoral nacional, distrito Corrientes, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 390-15, junta electoral nacional, distrito Catamarca, remite el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el 25 de octubre de 2015 para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación y otros cargos electivos. Oficiales varios, 400-15, junta electoral nacional, distrito Catamarca, comunica que la rectificación efectuada por error informático se refiere solamente a la categoría parlamentarios del MERCOSUR, no alterando las restantes categorías nacionales. referencia a oficiales varios, 390-15, oficiales varios, 401-15, juzgado federal de Rawson, distrito Chubut, Secretaría Electoral, comunica los resultados definitivos de las categorías, presidente... Una interrupción, senador. ...de formal, démosle lectura a los senadores que el anexo 3 y avanzamos y ya votamos, estamos todos de acuerdo, porque si no es el raconto de todos los procesos electorales del país, no tiene ningún sentido eso. Se va a dar lectura por secretaría, si no hay objeción, se da lectura. La resolución dice rechazar la impugnación planteada mediante el expediente P50-15, aprobar la totalidad de los títulos de los senadores nacionales titulares y sus respectivos suplentes conforme a la nómina contenida en el anexo 1 que forma parte del presente, remitir a la secretaria parlamentaria sus efectos. De acuerdo a las normas pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día de la sala de comisión, 24 de noviembre de 2013. Y la nómina de electos es la siguiente. Provincia de Catamarca. Primeras dos bancas. Alianza Frente para la Victoria. Enrique Dalmacio, Mera Inés Imelda Blas. Tercera banca. Alianza Frente Cívica y Social. Oscar Aníbal Castillo. Suplentes. Por el Frente para la Victoria. Bernardo Jasbek. Leonela Rosa María Aloso. Y por la tercera banca, suplente, Marta Teresa Grimó. Provincia de Chubut. Primeras dos bancas. Alianza Frente para la Victoria. Juan Mario Párez y Nancy Susana González. Tercera banca. Alfredo Héctor Luenzo. Suplentes. Por el Frente para la Victoria. Federico José Rufa. Graciela Dora Carranza. Y por la tercera banca, Graciela Agustina Diperna. Provincia de Córdoba. Primeras dos bancas. Alianza Cambiemos. Primeras dos bancas. Laura Elena Rodríguez Machado. Y Ernesto Félix Martínez Cariñano. Tercera banca, Carlos Alberto Caserio. Suplentes. Por el Frente para la Victoria. Enumera solamente a Romina Vanessa Boubier. Y por la Alianza Unión por Córdoba, Amelia de los Milagros López. No era Frente para la Victoria. ¿Eh? No era Frente para la Victoria. Cambiemos. No. Cambiemos es. Cambiemos. Y los partidos que aquí menciono son... En las dos primeras bancas, Cambiemos. Y en la tercera banca, Unión por Córdoba. En corrientes. Alianza Frente para la Victoria. Primeras dos bancas. Carlos Mauricio Espínola. Y Ana Claudia Almirón. Tercera banca. Alianza Encuentro por Corrientes. ECO. Néstor Pedro Braillard Pocar. Y como suplentes. Por el Frente para la Victoria. Mario Raúl Silva. Débora Vanessa Delgado. Y por la Alianza Encuentro por Corrientes. Alejandra María Seguar. La Pampa. Primeras dos bancas. Alianza Frente para la Victoria. Daniel Aníbal Lobera. Y Norma Aide Durango. Tercera banca. Frente Propuesta Pampeano Cívico y Social. Juan Carlos Marino. Suplentes por el Frente para la Victoria. María Patricia Levin. Rodrigo Mauro Girauro. Por el Frente Pampeano Cívico y Social. Mónica Élida Noemí de Ane. Mendoza. Dos primeras bancas. Primeras dos bancas. Alianza Cambiemos. Julio César. Las dos primeras bancas. Primera. Julio César. Cleto Cobos y Pamela Fernanda Belasay. Tercera banca. Anabel Fernández Agasti. Y suplentes por Cambiemos. Mario Enrique Néstor Abet y Claudia Inés Najul. Y por Alianza Frente para la Victoria. Omar Chafi Félix. Santa Fe. Primeras dos bancas. Frente para la Victoria. Omar Ángel Perotti y María de Los Ángeles Saclún. Tercera banca. Alianza Cambiemos. Carlos Alberto Reutemann. Tercera banca. Por Frente para la Victoria. Roberto Mario Mirabella. Y por Alianza Cambiemos. María Alejandra Buscavich. En Tucumán. Primera dos bancas. Alianza Frente para la Victoria. José Jorge Alperovich. Y Beatriz Graciela Mirkin. Tercera banca. Por Frente Cambiemos. Silvia Beatriz Elías. Suplentes. Por Frente para la Victoria. María Tránsito Urueña. Y Jorge Salvador Gassenbauer. Y por Frente Cambiemos. Pablo Héctor Walter. Bueno. Tiene la palabra el senador Pichetto. Entonces todo el listado. Y el anexo 3 que está incorporado. Ante cualquier eventualidad. Está todo escrito. Está todo claro. Así que votamos integralmente su incorporación también. Así que pongamos la votación, presidente. Bien. Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa. Afirmativa. Senador Reutemann pide la palabra. Un minuto, presidente. Porque el secretario lo nombra de suplente mío a Alejandra Bukasovic. Y fue compañera senadora. Suplente mío es otra persona. Por eso le estoy haciendo la aclaración. ¿En qué provincia? Santa Fe. Se va a dar lectura para aclarar. Santa Fe. Cambiemos. Si Cambiemos. Figuran 3 personas como suplentes. Que es María Alejandra Bukasovic. Ricardo Adrián Spirossi. Y María Jimena Sola. Bien. Hecha la aclaración. Bueno, ya está aprobado el dictamen de la comisión. A continuación, corresponde que, obrando sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de hoy, donde están incorporados ya los pedidos del senador Pereira, si no me equivoco, y también el senador Martínez. Se pone a consideración para su aprobación. Queda aprobado el plan de labor. ¿Pide la palabra, senador? ¿Incorporado el proyecto sobre reembolso por Puerto Patagónico? ¿Lo incorporaron? ¿Está incorporado? Quiero saberlo. ¿Está incorporado? Se informa por secretaría que está dentro del plan aprobado. Votamos. Tiene la palabra el senador Solanas. En el mismo sentido, es para una ratificación o información. Esta mañana aprobamos incluir entre los proyectos fuera de tablas el 3936, que era una adhesión, homenaje al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quizás no lo escuché, pero no sentí que estaba incorporado. No, no se ha dado lectura, pero está incorporado, senador Mijón. Bien. Vamos a votar para dejar... Lo que esté por la afirmativa, queda aprobado el plan de labor parlamentaria. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación y declaración y resolución sin observaciones que por secretaría se enunciarán. Vamos a enumerar los números, nada más. Tiene la palabra Senador. Propongo, presidente, que se voten directamente, porque ya conocemos los proyectos, los tenemos sobre la banca y se acordaron en la reunión de labor. Si están de acuerdo con la moción de la senadora, voy a someter a votación. Quedan aprobados los proyectos del orden del día del anexo 1. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por secretaría se enunciarán. En primer término, tenemos la orden del día 824. Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, Ley 26.939, dictamen en el proyecto de ley de los señores diputados Tomás, Héctor de Pais, Juan M. Dato y Alfredo Ossi sobre modificación a la ley del Digesto Jurídico Argentino. Este dictamen, bueno, lo va a explicar el... Tiene la palabra el Senador Utuvei. Como hemos acordado en labor parlamentaria, vamos a presentar esta modificación, en realidad la 26.939, como ustedes recuerdan, en el mes de mayo del año pasado, el Senador Aníbal Fernández presentó esta ley que era un compendio de toda la legislación argentina vigente en los últimos 160 años. Lo que venimos simplemente a decir acá, por eso digo respetando esta norma de no discurso, es que la Comisión durante este año ha recopilado más de 5.116 observaciones y consultas y ha hecho 4.000 modificaciones a ese texto que se había aprobado en mayo del año pasado. Y hemos tenido hoy, estamos dando a la luz el texto definitivo del Digesto Jurídico Argentino, que son 2.169 leyes vigentes, 9.750 no vigentes, 2.259 tratados internacionales. Quiero destacar que esto no es una mera recuperación de leyes, es un verdadero ordenamiento de leyes que se va a ir actualizando, porque cada 5 días después de cada proyecto de ley, como por ejemplo que sacamos hoy, van a incorporarse automáticamente al Digesto Jurídico Argentino toda la actualización de las normas que se vayan dictando. Le hemos introducido, además de haber aceptado hasta 5.000 observaciones, gran trabajo de la Dirección de Información Parlamentaria, que agradezco en la persona de su director, el doctor Adrián Pagán. Hemos incorporado algunas modificaciones menores que tienen que ver con aspectos que ustedes podrán ver en el proyecto de ley, vinculados con lo que se entiende como autoridad de aplicación, muchas normas tienen una autoridad de aplicación histórica, pero no es la que actualmente configura el Ministerio respectivo. El tema de los montos, se aclara que son los montos históricos, pero no los montos actualizados para evitar cualquier modificación normativa, y se incorporan un concepto vinculado a los tratados internacionales, aclarando que las leyes aprobatorias de los tratados no implican necesariamente que el tratado esté en vigencia, porque la vigencia de algunos tratados depende de condiciones internas que se fijan en los propios tratados, o de situaciones de intercambio de instrumentos que no necesariamente se cumplen con la ley aprobatoria. Con estas consideraciones y los agradecimientos, realmente este tipo de leyes no se imponen solamente por sus virtudes, sino por una gran dosis de voluntad política que debo reconocer y agradecer en la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, su Ministro Julio Alack, el Contador Aníbal Fernández, nuestro colega acá en el Senado, todos los miembros de la Comisión, porque estoy hablando también en nombre del Senador Naidenoff, en nombre del Senador Ginle, en nombre del Senador Mariano Refrío, y de todos los diputados que han intervenido en esta Comisión. Muchísimas gracias, señor Presidente. ¿Sometemos a votación? ¿Manuel Sá? Tiene la palabra, Senadora. Gracias, Presidente. El interbloque federal se va a abstener, si los colegas nos votan la... No hemos tenido tiempo de estudiarlo realmente, no dudamos en la palabra del Senador Urtubey, pero nos vamos a abstener. Si nos permiten... Tiene la palabra, Senador Chutiniel. Sí, yo no recuerdo que en la hora hayamos acordado incorporar este tema, así que nosotros también no estamos en condiciones de darle aprobación a este tema de esta manera, así que si se trata, adelantamos nuestra abstención. Tiene la palabra el Senador Morales. Hola, Presidente. Nosotros pediríamos, como va a haber una sesión el día 9 para tratar los pliegos, que pudiéramos tratar el día 9 porque acá hay un par de anexos, el anexo 1 y anexo 2. En verdad, nosotros no tenemos los antecedentes porque está en soporte magnético y nosotros no contamos con esa información y no pudimos chequear todo el contenido. Había ahí un debate, como dice recién Giustiniani, referido al tema de la ley 1420. Lo revisamos y lo pongamos para la próxima sesión. Senador Pichetto. La verdad es que es una tarea importante que se ha hecho y seria, pero bueno, pasémoslo para el 9. A consideración la moción del Senador Pichetto, afirmativa. ¿Qué queda para la próxima sesión en la orden del día? ¿Continúa? Tiene la palabra el Senador. A los fines del ordenamiento y para avanzar rápido. Pongamos los órdenes del día y mencionemos el título y votamos. No hagamos un debate libre porque no salimos hasta las 5 de la mañana si tenemos que debatir todos los temas. Así que avancemos de acuerdo a lo que decidimos en labor parlamentaria, salvo que haya que hacer alguna aclaración o alguna modificación de alguna norma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Tiene la palabra el Senador. Sí, Presidente. Solamente una consulta porque yo no lo tengo. El Presidente Pichetto ha mencionado el tema de los reembolsos de los puertos patagónicos. Yo no tengo el número, quisiera verlo porque yo tengo un... Acá me lo alcanza Gerardo Morales. Yo tengo un proyecto rechazando esto, así que seguramente voy a usar el uso de la palabra. Por secretaría, se va a dar lectura. Orden del día 828, dictamen en el proyecto de ley, venido en revisión por el que se crea la Universidad Nacional Raúl Escalameño Ortiz en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Orden del día 785, dictamen en el proyecto de ley, venido en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Orden del día 699, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y el protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del mismo. Orden del día 760, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el acuerdo por canje de notas con la República de Cuba para suprimir el tercer párrafo del artículo 4 del protocolo adicional al convenio de cooperación educativa. Orden del día 827, proyecto de ley, venido en revisión, estableciendo las bases para la educación vial, orden del día 802, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Orden del día 829, proyecto de ley de la señora senadora Aguirre de Soria, sobre pensión no contributiva para hijos de mujeres fallecidas por violencia doméstica. Orden del día 832, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Río Frío, sobre el régimen de reparación a las víctimas del delito de trata de personas. Orden del día 786, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner, por el que se incorpora al programa médico obligatorio el infidema como enfermedad. Orden del día 835, por el cual se declara de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo sustentable de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos de altura. Orden del día 830, dictamen en el proyecto de ley de la senadora Luna, por el que se crea el juzgado federal de primera instancia de Chilesito, provincia de La Rioja. Orden del día 754, proyecto de ley del señor senador Barrio Nuevo, por el que se transfieren a título gratuito a favor de la provincia de Jujuy, inmuebles del Estado Nacional. Orden del día 508, por el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara a Paraná, Entre Ríos, capital nacional de Zofor. Orden del día 793, de la señora senadora García Larraguro, por el que se instituye el 12 de julio de cada año, Día Nacional de la Mujer Petrolera. Orden del día 794, proyecto de ley de la señora senadora García Larraguro, por el que se declara Monumento Histórico Nacional a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Orden del día 504, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara el 10 de septiembre como el Día de la Ictiología Nacional. Orden del día 825, proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia. Orden del día 752, en el proyecto de ley venido en revisión. Tiene la palabra el senador Romero. Presidente, lo de la Comisión Bicameral. En eso quiero expresarme yo en el momento antes de votar, así que para que tengan en cuenta. Continúa la lectura. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se instituye un régimen tarifario específico para entidades de bien público. Orden del día 793, dictamen en el proyecto de ley del señor Marino, perdón, Marino, por el que se crea el Programa Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios. Orden del día 787, dictamen en el proyecto de ley del señor Senador Sanz, por el que se crea el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria. Orden del día 789, dictamen en el proyecto de ley de la senadora Elías de Pérez, por el que se declara Monumento Histórico Nacional al edificio sede del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Quiero aclarar que todos los proyectos que dice proyecto venido en revisión de ser aprobados se convierten en ley. Tiene la palabra el senador Solanas. Gracias, señor presidente. Ha sido incluido el proyecto de ley 802, que establece presupuestos mínimos para la protección ambiental, para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Yo expreso desde ya mi sorpresa de que un proyecto de semejante importancia no merezca un debate acá en esta Cámara. Estamos ante un problema gravísimo. Un problema gravísimo nacido en la desinformación, en el uso de manera indebida y en la falta de una reglamentación, no es cierto, que impidiera el verdadero desastre que se viene haciendo con el uso liviano, ligero y responsable de los agrotóxicos y agroquímicos. Los envases, 20 millones de envases por año desparramados por los campos. Estamos ante un proyecto que intenta noblemente dar solución a este problema. Pero el proyecto no lo da y sus ambigüedades son enormes y le exige nuevas cargas a los productores y responsabilidades para el uso y desplazamiento y almacenamiento de los envases, cuando debería recaer esto en manos de sus vendedores y agentes. En fin, yo no puedo decir todo esto en este momento, todo lo que implica este proyecto. Para nosotros es tan importante que elaboramos un serio proyecto alternativo, despacho de minoría. Entonces, de ninguna manera yo puedo votar así de manera ligera el 802, porque tenemos serias críticas al mismo y creo, esto es lo importante, creo que se comete un grandísimo error en no poner la lupa sobre esto y en votar de manera tan ligera un proyecto que no concreta ni da soluciones concretas al problema que tenemos. Yo propongo, por una cuestión de orden, que votemos todo lo que hemos consensuado por unanimidad en la reunión de labor, menos el tema de la comisión, que es en la reunión del 825. Se adelantó que sobre ese tema iba a haber este debate. Si está de acuerdo... El proyecto de Puerto Patagónico no lo ha leído... Sí, está también en este grupo... La orden del día 816, dictamen respecto del decreto de necesidad de urgencia 2.229 barra 15 del Poder Ejecutivo, por el cual la comisión resuelve declarar la validez del decreto 2.229 de fecha 2 de noviembre de 2015, en que se refiere a los puertos patagónicos. Vamos a poner en consideración todas las órdenes del día, excepto la 825, la 816 y la 802. Tiene la palabra, senadora. Sí, gracias, señor presidente. En el orden del día que se ha dado lectura, en el 832, que es un proyecto mío, he advertido que hay un error en la impresión. En el primer artículo se habla de pensión no contributiva y se ha incluido en el segundo como pensión graciable. Solo para... Ha sido un error en el dictamen, está bien. Ha sido un error ahora en la impresión de la orden, para que se tenga en cuenta eso. Perfecto, tomamos nota y procedemos a la corrección, senadora. La corrección que seguramente traerá aparejado alguna discusión sobre el tema y todos los demás los votamos en una sola votación. ¿Estamos de acuerdo? La senadora Jiménez. Tiene la palabra la senadora Jiménez. Un acto. Ah, perdón, un acto. Gracias, señor presidente. Es para pedir también en este momento el tratamiento del expediente S1371, que es un proyecto en el cual me acompañan en la firma las senadoras Luna y Fellner, por el cual se instituye el día 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. Gracias, señor presidente. Está incluido, senadora, pero en el periodo posterior, o sea, en los proyectos sobre tablas acordados. Estos son órdenes del día. Bueno, vamos a votar excepto el orden del día 825. ¿A Manuel Sábal lo hacemos? Se tiene que hacer por... Estamos votando proyectos de ley, así que los que no estén identificados, por favor, identifíquense. Senador Solana. Senador Pichetto tiene la palabra. El único que apartamos es el de la comisión. El tema de los agrotóxicos y recipientes y envases, ese es un tema que tenía dictamen de comisión, que fue discutido, que tenía orden del día y que yo lo anuncié hoy en labor parlamentaria. Por lo tanto, más allá de las objeciones que el senador Solana tiene sobre el tema, es un proyecto que estaba propuesto en labor parlamentaria y que tenía el dictamen respectivo. Senadora Borelo. Que se aclaren los que se obtienen. Si hay alguien que se... No, que voten en contra. Bien. Estamos en condiciones de votar. Senador. Senador Borelo tiene la palabra. Gracias, Presidente. El orden del día 754 tiene despacho de comisión de asuntos administrativos y municipales. Hemos acordado con el senador Martínez que el artículo segundo quede redactado de la siguiente forma. La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa con el cargo que la beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del Museo Provincial de Bellas Artes u otro destino artístico. Esa es la corrección que se ha acordado y el gobernador electo de Jujuy está de acuerdo. Es una transferencia para la provincia de Jujuy. Se toma nota... Sí. Se queda constancia en la Secretaría y ya va a proceder a la modificación. Bueno, se puede votar. En general y en particular. Tiene la palabra el senador Odarda. Sí, señor Presidente. No me queda claro si el proyecto al que hizo alusión el senador Solanas lo vamos a votar aparte o en forma conjunta porque se acordó en labor parlamentaria el tratamiento, no la aprobación en bloque. Se van a someter a votación todos los temas del orden del día excepto el 825 y el 802. ¿Está bien? Correcto. Bien. Estamos en condiciones de votar. ¿O no? Todavía no. Se puede votar. ¿Se puede votar? ¿Senadora Jiménez? ¿Senadora Jiménez? ¿Senador Solanas? ¿Senador Solanas? Falta uno solo. ¿Senador Solanas? Ahí está. Resultan 53 votos afirmativos. Unanimidad. Han sido aprobados los proyectos de ley. Vamos a hacer votar el orden del día 802. ¿Estamos en condiciones? No, todavía no. Tienen que limpiar la pantalla. Se puede votar. Ahora sí. Se puede votar. Falta acreditarse. ¿Quién? Senador González. ¿Senador González? ¿Se puede votar? No. Tampoco. Abel Medina. Abel Medina. Abel Medina. Ahora sí. Se puede votar. Se puede votar. ¿Faltan votar? ¿Senador Aguilar? ¿Senador Aguirre? ¿Senador Aguirre? ¿Senador Castillo? ¿Está con el suelo? ¿Senador Castillo falta? Sí, pero a mí no se me refleja acá en la pantalla. No. No, no. ¿51 o 2? Está ahí presente 53. 51 y 2 negativos. Ah, está bien. Bueno, resultan 51 votos afirmativos, 2 negativos. Corresponde el orden del día 825. Se procede, tiene la palabra el senador Romero. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve. Bien, sobre esta comisión bicameral, observamos una inconveniencia de que el Congreso se ve envuelto en esta actividad ajena a lo legislativo. Estamos convencidos de que no hace falta ratificar, porque ya lo dijo el presidente electo el otro día, lo dijo el presidente de la Corte, que la investigación de las violaciones de derechos humanos en la dictadura militar última creo que es una política de Estado que debe seguir, que los jueces no deben tener ninguna interferencia. Y prueba de este sentir de la mayoría de los argentinos es no solo las declaraciones del futuro presidente, el presidente ya electo, sino que el repudio que hubo ante un editorial procesista del diario La Nación, hubo un repudio masivo a esa búsqueda de impunidad. Y en eso creo que este Congreso fue muy claro y lo va a seguir siendo, y cada uno en su posición personal quienes sostenemos que juicio y castigo es la mínima reparación que se puede hacer. Y también hablar de que la reparación pecuniaria a la familia, los desaparecidos, los exiliados, es mínima en dinero comparada con el daño que se hizo en nombre del Estado durante la dictadura. Pero aquí salimos de ese ámbito tan doloroso en el cual hemos convivido los argentinos desde la dictadura hasta ahora, para entrar en otro tema, que es un dictado de una especie de gurú que tuvo el gobierno estos últimos años, que es Verbisky. Falta ver, no voy a atrever a leer el libro entero, pero la síntesis del libro cuenta pendiente, donde él señala que debe haber una comisión y dicta cómo debe ser esta comisión. Yo creo que no es ponderado. Este hombre, Verbisky, siempre señala con el dedo, pero bueno, yo recomiendo también a los que lo leen a él que lean el libro Doble Agente, donde le quita valor a sus palabras. No puede dictar a nosotros, dictar al Congreso lo que tenemos que hacer. Si uno mira el proyecto y mira la síntesis del libro, surge ese dictado, que así surgió este proyecto. Esta comisión, de por sí, le da una tarea donde tenemos... La comisión tiene que investigar y juzgar las políticas económicas. Pero desde hace 30, 40 años, ¿qué tiene que ver con las violaciones de derechos humanos en la política económica, comercial, financiera? Falta que nos pongamos a investigar el origen de la deuda, que es lo que discutíamos en la década del 80, y no pudimos hacer nada, la verdad que no se pudo. Hablar de los... Identificar, nosotros tenemos que identificar y acusar, no judicialmente, sino ante la sociedad, a los actores técnicos que contribuyeron con esa dictadura. Bueno, agarramos los boletines oficiales y lo acusemos a todos los que participaron, pero ¿por qué nos tenemos que poner en esa tarea nosotros de tener gente aquí para hacerle un juicio civil, moral? A mí me parece que no es tarea nuestra, pero aquí lo más curioso que en la síntesis del libro de este hombre, menciona empresas. Y llegan a mencionar muchas empresas de la costa, está Mercedes-Benz. Nosotros, ni los alemanes, después de la guerra pudieron liquidar a Mercedes-Benz, que como todos vemos en cualquier documental de la época nefasta en Alemania, todos los jerarcas andaban unos Mercedes-Benz por todos lados. Y no pudo ni Alemania liquidar esa empresa. Y nosotros acá vamos a acabar con la maldad que supuestamente tuvo Mercedes-Benz en esa época. Además, las empresas no tienen maldad en sí mismas. Puede ser que algunos crean que el capitalismo tiene maldad, pero las empresas no, serán sus directivos. Vaya a saber quién estaba en la década del 80 de gerentes de Mercedes-Benz. Después menciona una empresa que siempre está en danza, obviamente que es Papel Prensa. Yo no voy a defender Papel Prensa acá, porque fuimos muchos diarios del interior, fuimos víctimas de esta empresa desde que se la concedieron. Pero yo digo, supongamos que la hayan comprado mala vida. Ahora, el propietario que la tenía, la tenía legítimamente, si todos sabemos que Greiber fue acusado de haber manejado el dinero en su banco, de los secuestros extorsivos, de los montoneros y de otras fuerzas irregulares. Entonces resulta que ahora, cuando la pierden, ilegítima, pero cuando la adquirieron, no sabemos, y no está en la facultad nuestra a investigar, ¿qué nos vamos a meter en ese lío? A mí me parece una aberración que nos metamos en ese lío. Y hay una cosa que dice el artículo primero, de última, uno puede decir, la búsqueda de la verdad es correcta, la memoria, la justicia, está todo bien, fortalecimiento de la institución es perfecto. Ahora, cuando habla de reparación, ahí me preocupa, porque acá se lo va a responsabilizar al Estado. Y el peligro de esto, que toda la investigación que se puede hacer acá, que no se pudo hacer en vía judicial, ahora ya sabe el por qué, termina siendo un antecedente espectacular para juicio contra el Estado. Y eso es lo malo acá que yo veo. No solo que no vamos a... Porque si uno encontrar a alguien que cometió un delito, tiene que mandar sobre los jueces automáticamente. Pero, ¿por qué no lo hace la justicia? ¿Por qué los denunciantes no van a la justicia ya? Y que investigue la justicia y que es el ámbito apropiado. A mí lo que me hace dudar y temer de este proyecto, que sea que estemos nosotros generando la argumentación, la preprueba para otros juicios contra el Estado argentino. Entonces, el bueno o mal negocio que se hizo, abusivo o no, entre papel, prensa y driver, lo va a terminar pagando la fiesta, la va a pagar el Estado argentino. No es lo mismo indemnizar, como digo yo, no hay dinero que pueda pagar una vida. No es lo mismo indemnizar a una víctima de la represión del Estado que andar indemnizando a empresarios y determinando nosotros quién es el bueno y quién es el malo. A mí me parece que es muy negativo y muy perjudicial y corremos riesgo de estar preparando las pruebas, las prepruebas para juicio contra el Estado. Por lo tanto, anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto de resolución. Tiene la palabra el senador Morales. Nosotros vamos a hacer propia nuestra, la posición de nuestro bloque de diputados que ha planteado, que ha planteado modificaciones en el tratamiento en particular, planteando una ampliación a los plazos establecidos en los artículos séptimo y tercero. Más allá de ratificar la posición que ha planteado nuestro bloque, nosotros también entendemos que, además de las complicidades económicas y financieras, habría que agregar las complicidades gremiales, porque las empresas no han podido hacer lo que hicieron si no había una complicidad de algunos factores de poder que también tenían que ver con la política. Pero más allá de esto, y teniendo también la vocación de generar cualquier ámbito investigativo sobre temas que han tenido que ver con violación de derechos humanos, y más allá de ser los creadores de las comisiones de la verdad y el informe tan importante que brindó la CONADEP en el momento en que realmente había que poner la barba en remojo y hacer las cosas que había que hacer, y muchas de las cuales las tuvimos que hacer solos. Y luego el acompañamiento que dimos muchos a las derogaciones de las leyes de obediencia de vida y punto final que fueron aprobadas en un momento muy duro en la República Argentina. Y la continuidad de los juicios por la verdad que son para nosotros el paradigma de la búsqueda de la verdad y que desde los distintos ámbitos propiciamos la continuidad de esos juicios que lleguen hasta el fondo a encontrar la verdad en todos los casos de lesa humanidad que son los delitos de lesa humanidad cometidos que son imprescriptibles. Nosotros pedimos que vuelva a comisión también para que pueda ser tratada en la próxima sesión para proponer algunas modificaciones en particular al texto que se está proponiendo razón por la cual solicitamos la vuelta a comisión para discutir la incorporación de esta ampliación en los plazos del artículo tercero y séptimo y el objeto establecido en el artículo primero. Tiene la palabra el senador Santilli. Perdón, la senadora Morandini ha decidido la palabra primero y luego el senador Santilli.